¡Muy buenas noches y bienvenidos al Gata al Agua! En las últimas horas se habrán dado cuenta de que toda la progresía mediática, digamos, ha vuelto a poner en el centro de la diana a esta casa, a Intereconomía. Esta vez ha sido por unas declaraciones de Eduardo García Serrano sobre la disparatada moción de censura que Podemos ha presentado contra Mariano Rajoy. El partido de Iglesias la presentó desde un buen comienzo, se quejó de las fechas, del formato e incluso las últimas declaraciones se quejaban de los horarios. Irene Montero, la novia, porque es lo que es, la novia de Pablo Iglesias, y portavoz del partido, se quejó del temprano inicio que iba a tener ese pleno. Si bien respetamos, por supuesto, la decisión de la presidenta del Congreso, confiando que se ha tomado para el mejor ordenamiento del debate, pero bueno, debates de esta altura institucional, de este nivel institucional, suelen empezar en torno al mediodía, y nos ha sorprendido mucho que se elija a las nueve de la mañana como hora. En el informativo de esta casa, de ese mismo día, García Serrano, con su característica pluma y su fina ironía, afeó a Montero que se quejara de la hora de la moción, ya que dijo que muchos españoles se levantan a horas intempestivas para ganarse su jornal, y por tanto, en plan de broma, la comparó con Homer Simpson. Y este aquí, que a los de Podemos, a los del lenguaje soez y chulesco, no les gusta que alguien utilice sus mismas armas para referirse a ellos. No toleran, en definitiva, que alguien se pitorree de ellos. La cosa no quedó ahí. Eduardo, como van a ver, dijo que Montero era la chati de Pablo Iglesias para gran escándalo de la progresía mediática y la izquierda parlamentaria. Eduardo, ni a Pablo Iglesias ni a Irene Montero les gusta la agenda de la moción. ¿Por qué crees que puede ser? Hombre, porque hay que madrugar, y eso es duro. De Irene Montero sabemos pocas cosas. Lo imprescindible, porque tampoco hay mucho más en su currículum. Sabemos que actualmente es la farina roja de Pablo Iglesias. Su chati, vamos. Le acusan de lo de siempre por esto, de machista, de pertenecer a la caverna... Fíjense lo que les digo. Podría incluso comprarles el argumento, pero es que resulta que, una vez más, los inquisidores de la izquierda manipulan. No habría existido la polémica, si no hubieran manipulado, como les digo, y hubieran emitido lo que luego dijo Eduardo, que Iglesias era también el chati de Montero. ¿Dónde queda entonces el machismo? Ahora sabemos también que a Irene Montero no le gusta madrugar. Las nueve de la mañana le parece una hora intempestiva para que comience la sesión parlamentaria de la disparatada moción de censura que su chati le ha presentado a Rajoy. En definitiva, que se podrá estar de acuerdo o no con la visión editorial que Eduardo García Serrano hace cada noche en los informativos. Yo mismo discrepo en numerosas ocasiones en la redacción de algunas de sus ideas y él lo hace de las mías. También discrepo de muchas de las ideas de algunos de los tertulianos de esta noche. Pero lo que no se puede hacer es manipular e inventarse una realidad para atacar una vez más a un periodista y a un medio de comunicación que son los únicos que osan plantar cara y denunciar los caprichos y la manera de actuar de este Partido Comunista. Por cierto, que la moción de censura se presenta la semana que viene. Hoy Podemos ha utilizado la Asamblea de Madrid como laboratorio para realizar pruebas, un experimento. Hoy se ha discutido, votado y rechazado la moción de censura contra Cristina Cifuentes. El partido de Ramón Espinar, más conocido por intentar especular con una vivienda de protección oficial, pretendía echar a Cifuentes sin presentar un proyecto, sin una alternativa, sin una sola idea más que echar a los que han bautizado como el Partido de la Corrupción. Pese a ello, el debate nos ha dejado un importante titular que analizaremos esta noche en El Gato. Ojo a lo que decía el consejero de Presidencia Podemos, al vincularles con el comunismo y asegurar que por ese mismo hecho, por ser comunistas, los de Podemos son todos unos corruptos. Ustedes dicen alto y claro y con orgullo que son corruptos. Eso es lo que dicen ustedes, claro y alto, con mucho orgullo. Y es normal, porque están formados y pensados por personas que tienen intrínsecamente en su ADN la corrupción, porque provienen del comunismo, y comunismo es corrupción. Hablaremos de todo ello como también de Ignacio Echeverría. Hoy, tras cinco días de su fallecimiento, su familia ha podido verle, ha podido velarle, darle una despedida digna o algo parecido, ya que solo les han dejado verle a través de un cristal. En un enorme ejemplo de entereza, de aguante físico e incluso psicológico, han comparecido sus hermanos ante los medios para dar las gracias a toda España. Algo muy triste, muy duro, se está convirtiendo en algo más bonito y muy grandioso, que nos hace querer más, apreciar más a nuestro hermano, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro país. Muchas gracias. Y lo prometido es deuda. Como saben, el domingo acabó el encuentro de cuatro días del Club Bilderberg. ¿Qué es este selecto club? ¿A qué se dedica? Les vamos a explicar en la segunda parte de este programa a quién está detrás de ellos, por qué ideales se mueven y qué visión del mundo quieren y están imponiendo a través de nuestros gobernantes. Para ello tendremos una mesa de especialistas sobre la cuestión. Ya les digo que el asunto es mucho más serio de lo que algunos piensan y dicen. Así que sin más dilación les presento a la primera mesa que nos va a acompañar durante la primera hora del programa. Está con nosotros el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, Sergio López, a quien ya se lo damos. Sergio, buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Fernando Paz, historiador, también está en la mesa del Gatalagua. Fernando, buenas noches. Muy buenas noches. Una pregunta. Eso de que hay tertulianos de los que comparecemos esta noche y con los que no comulgas, ¿tiene algo que ver conmigo? Usted es uno de ellos, desde luego. Ya se lo puedo decir. Lo sospechaba. También está el profesor Don Antonio Alonso Timón, aquí ya se lo damos. Profesor, buenas noches. Buenas noches y dispuesto a discrepar de sus opiniones. Yo creo que iba más por mí que por Fernando. También por Fernando, por usted, desde luego, que son ustedes muy... Bueno, me voy a errar el calificativo. También está con nosotros Alejo Vialcuadros. Alejo, buenas noches. Buenas noches. A mí no me ha preocupado nada lo que he dicho. Porque yo sé que nunca discreparía de mí. Bueno, no habéis discreparo ni en la corbata. No, no. Además, Gonzalo es una persona que tiene una muy buena formación y nunca discreparía de sus mayores. Además, además. Y de Fernando Paz, que es mucho mayor que yo, menos todavía. Cristina Ramos, redacción del Gatalagua. Cuéntanos cómo puede participar la audiencia en el programa a través de las redes sociales y, sobre todo, de WhatsApp. Cuéntanos. Muy buenas noches, Gonzalo. Y muy buenas noches a todos nuestros espectadores. Ya saben, como cada noche, pueden comentar el programa y seguirlo en directo de varias maneras. Una de ellas es a través de WhatsApp. Para hacerlo es muy sencillo. Solo tienen que añadir nuestro número de teléfono en sus agendas. Apúntenme en el 670-034543. Ahí pueden escribir sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas y, además, muchos de esos mensajes que ustedes nos escriban, los vamos a leer aquí en directo. Los van a ver ustedes en la parte inferior de sus pantallas. También, a través de WhatsApp, pueden comentar el programa mediante notas de voz. También es muy sencillo. Solo tienen que abrir WhatsApp, pulsan el micrófono que aparece y nos envían ustedes su comentario, su pregunta, si tienen alguna para algún tertuliano. Y, además, muchos de esos audios que nos envían esta noche también los vamos a escuchar en directo. También pueden comentar el programa a través de nuestra red social en Twitter, en nuestra cuenta, arroba gato guión bajo directo, o escriben ustedes su comentario con el hashtag, almohadilla, el gato al agua. También, muy importante, por último, recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, InterEconomía TV, donde también, a través de ese enlace, pueden seguir el programa en directo. Así que, una noche más, no lo duden, ánímense y participen. Muchísimas gracias, Cristina, y a todos ustedes por los mensajes que cada noche nos envían y que hoy, una vez más, estoy convencido de que así lo harán con los interesantes temas que tenemos en el gato. Hacemos una entrevista muy interesante hoy, porque vamos a volver a hablar del Grupo Orden 21. Como saben, es un grupo, un despacho, que está para facilitarnos la vida. Así que, si les parece, hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos aquí al gato al agua. Pasan 12 minutos de las 10 de la noche y, si les parece, vamos a abordar ya una situación preocupante para muchos españoles y es la situación que tienen en relación a su hipoteca. Cuando la firmaron, las famosas cláusulas suelo, cuál es la realidad jurídica que se está viviendo. Saben ustedes que los juzgados en España están absolutamente colapsados. Y hoy está aquí Manuel Martín, que es socio director del Grupo Orden 21, para darnos algunas claves e intentar dar luz y ayudar a todos los españoles que están en una situación parecida. Manuel, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es la situación jurídica actual de las cláusulas suelo? Pues la situación jurídica actual es más que jurídica, la situación actual, la real, en la que nos encontramos es que el real decreto que se sacó por el gobierno para intentar solventar la situación de manera extrajudicial y alcanzar un acuerdo con los bancos, no se ha llevado a efecto por ninguno de los bancos. Ya hemos comentado en otras ocasiones que efectivamente los bancos se han dedicado a rechazar, a decir no por respuesta, salvo Bankia y el Banco Mare Nostrum, que han aceptado pagar todas las cláusulas suelo, sin más. El resto han puesto una pega en algún sitio, en algún defecto, por poner un ejemplo, de uno de los asuntos del despacho, a un señor le reconocen una cantidad importante a devolver, de 22 o 23 mil euros, pero le dicen que no le van a dar intereses de ningún tipo y que se lo devuelven amortizando parcialmente su hipoteca. Cuando él le exige... Encontra su voluntad. Claro, claro, claro. Que si quiere eso y que si no, nada. Por ejemplo, abocados a los tribunales. Y es lo que han venido haciendo prácticamente todos los bancos, de manera que al consumidor no le queda otro remedio que acudir a los tribunales a reclamar. Cuando vaya a acudir a los tribunales tendrá un problema. Porque, primero, están colapsados, como usted bien acaba de decir, y, segundo, el gobierno, a través del Consejo General del Poder Judicial, ha decidido implantar un juzgado por provincia. Al implantar un juzgado por provincia implica que en Madrid, que pueda haber como unas 80 mil cláusulas suelo, la lleva un solo juzgado. Según el Real Decreto, cada mil más se creará un nuevo juzgado. Es decir, en Madrid se tendrían que haber creado ya 80. Y ahí siguen con uno solo. Y más grave, el juzgado existe, tiene el título de juzgado, tiene juez, tiene funcionarios, tiene secretarios, pero no tiene ordenadores, no tiene sillas. Y eso es extrapolable a toda España. ¿Qué ha ocurrido? Que lo han hecho tan deprisa que no hay nada. Entonces tenemos un verdadero caos ahora mismo en ese sentido. Bueno, entonces, ¿realmente en qué sirvió ese Real Decreto que aprobó el gobierno de solución extrajudicial? Porque está claro que no sé si ha servido de algo. Pues mira, Gonzalo, para prácticamente la mayoría de los abogados hemos llegado a la misma conclusión. Ha servido para darle oxígeno a los bancos y que los bancos se reorganicen, se reestructuren, cojan liquidez para poder hacer frente a las cantidades que van a tener que pagar a la fuerza. Porque está claro que los tribunales siguen dando la razón al consumidor. Entonces, ¿los usuarios con esta medida vieron solucionada, digamos...? No, por desgracia no. Y incluso nosotros en este mismo programa lo hemos aconsejado en más de una ocasión que era bueno y recomendable acudir a la vía extrajudicial porque podía ser una vía más rápida y si no era más rápida, por lo menos te garantizaba que al banco el día de mañana le iban a condenar. Y, hombre, era casi... El gobierno dijo, ponemos esto como un tapón para evitar más gastos a los bancos. Ahora, al final, los bancos han hecho lo que les ha dado la gana y tendremos que seguir los tribunales y trabajando en beneficio de la gente, pero los tribunales, claro. Bueno, entonces, ¿cómo pueden reclamar las personas que tengan este problema? Porque si tenemos los juzgados llenos, la situación, ese real decreto de la solución extrajudicial ha servido para lo que ha servido. Ustedes, de Grupo Orden 21, a las personas que estén en este problema, ¿qué les recomiendan? Pues, mire, nosotros les estamos recomendando a todo el mundo lo mismo. Que nos llamen, nos envíen su documentación, nosotros individualizamos cada caso, vemos caso por caso qué se puede hacer y qué no. Yo le digo a casi toda la gente, le digo lo mismo. Hay un porcentaje cercano al 95% de cláusulas suelos que son reclamables y que te las pueden devolver, y lo que tiene que tener la gente es paciencia. Porque, claro, en el estado actual en que se encuentran los juzgados va a tardar tiempo, pero al final van a conseguir su dinero y la ventaja es que lo consiguen con el interés legal. El interés legal está al 4%, 3,5%. Nada te da tanto interés. Por eso digo, no está nada mal. Si tienes algo de paciencia y no tienes un verdadero agobio económico, yo creo que la gente puede salir, recuperar su dinero y sentirse satisfecha. Insisto, que nos llamen, que hablen con nosotros, vamos a analizarle su caso y lo vamos a estudiar. Grupo Orden 21, pueden llamar al 91, lo ven en sus pantallas, 806-0396 o en la página web www.grupoorden21.es. Don Manuel Martín, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y muy buenas noches. Hacemos una nueva pausa de publicidad y regresamos de inmediato aquí al Gatalagua. Volvemos en un minuto. Cariño, estoy en Buffete Rosales. Lo hemos ganado todo. La cláusula suelo, los gastos de escrituración y la hipoteca multidivisa. Todo nos devuelven hasta el último céntimo. Más de 25.000 sentencias ganadas contra la banca y más de 30 años de ejercicio profesional nos avalan. Nos apasiona nuestra profesión. Gracias por confiar en nosotros. Te has ganado la brisa, te has ganado el sol, este es tu verano, te lo digo amor. Ahora, 30% de descuento en moda baño. Operación Verano, el corte inglés. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con INCOS. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a INCOS al 91 032 69 47. ¿Quieres seguir equivocándote con nosotros? Hace falta interés. Alfonso de Madrid, Marielena de Pontevedra, Rodolfo de San Cugá del Vallés, Juan Luis de Sevilla, Jesús de Tenerife, Javier de Albarracín, Rosa María de Valladolid... Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. De todo corazón. Muchas gracias. Comenzamos el Gata al Agua, si les parece con el asunto de portada y es la polémica una vez más, esa campaña de acoso y derribo. Y no se dan cuenta que nosotros somos como la Galia, ¿no? De Astérix y Obelix y que no van a poder con nosotros. Y en este caso con el periodista al que han situado en el centro de la diana, que es Eduardo García Serrano, a nuestro compañero. Les contextualizo qué es lo que ha ocurrido. Como les decía, saben ustedes que Podemos ha presentado una moción de censura contra el gobierno de Marión Rajoy, ridícula, porque la han presentado a sabiendas de que no la van a ganar. Es decir, que lo que buscan es titulares, cuánto más tiempo están en la tribuna del Congreso, etcétera, etcétera. Y están en el centro mediático por unas horas, un día, dos días, lo que sea. Bueno, desde el momento en el que se decidió el día, el formato, pues empezaron a quejarse, no estaban en absoluto de acuerdo con todo ello. Y también el pasado martes se decidió ya definitivamente las horas, la duración de los turnos y también se quejaron por ello. Irene Montero, lo van a escuchar, hacía una queja más menos elegante, donde decía, bueno, que no sabe por qué no empieza a mediodía, a las nueve de la mañana, dando a entender que a las nueve de la mañana es muy pronto y que no lo iba a ver nadie. Escuchen lo que decía Irene Montero. Si bien respetamos, por supuesto, la decisión de la presidenta del Congreso, confiando que se ha tomado, pues, para el mejor ordenamiento del debate, pero bueno, debates de esta altura institucional, de este nivel institucional, suelen empezar en torno al mediodía y nos ha sorprendido mucho que se elija a las nueve de la mañana como hora. Bueno, ante esta situación, Eduardo García Serrano, en el editorial que todos los días hace en el informativo de esta casa, de las ocho y media, tiró con ironía, con, ya saben, el estilo que él tiene, con su pluma, y digamos que se pitorreó de Irene Montero porque no le gustase, digamos, madrugar e iniciar la moción de censura a las nueve de la mañana. ¿Qué ocurrió? Lo dijo con las siguientes palabras, incluso le comparó con Homer Simpson, que saben ustedes que es ese dibujo adenivado estadounidense que es el holgazán por antonomasia, ¿no? Pues dijo lo siguiente Eduardo García Serrano sobre Irene Montero, le dijo que era la chati de Pablo Iglesias y por esto se ha armado la Mundial, pero una vez más se han vuelto a manipular. Escuchamos en primer lugar lo que todo el mundo está destacando de lo que dijo Eduardo. Eduardo, ni a Pablo Iglesias ni a Irene Montero les gusta la agenda de la moción. ¿Por qué crees que puede ser? Hombre, porque hay que madrugar y eso es duro. De Irene Montero sabemos pocas cosas, lo imprescindible porque tampoco hay mucho más en su currículum. Sabemos que actualmente es la farina roja de Pablo Iglesias, su chati, vamos. Su chati. Bueno, y todo el mundo ha dicho ya la caverna, machismo, fíjense cómo se refiere a la portavoz del tercer partido, digamos, de nuestro país en cuanto a número de votos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que no solo dijo que Irene Montero era la chati de Pablo Iglesias, sino que dijo lo mismo de Pablo Iglesias diciendo que era el chati de Irene Montero. Lo dijo con estas palabras y ahí se hubiese acabado la polémica. Lo que pasa es que esta parte la han omitido. Ahora sabemos también que a Irene Montero no le gusta madrugar. Las nueve de la mañana le parece una hora intempestiva para que comience la sesión parlamentaria de la disparatada moción de censura que su chati le ha presentado a Rajoy. Lo han visto, ¿eh? Bueno, y quiero que vean algunos extractos de, fíjense, ese apasionado beso que se daban esta pareja porque son pareja y así se consta. O sea, es Irene Montero y Pablo Iglesias, uno, el novio del otro. Pablo Iglesias es el secretario general de Podemos y el novio de Irene Montero y ella es la portavoz de Podemos y el novio de Pablo Iglesias. Si les molesta, pues que rompan, ¿no? Más allá de eso, así es como reaccionaba la prensa y algunos de los lindezas y calificativos que daban al grupo Intereconomía y a Eduardo García Serrano. Vamos a verlos. Efectivamente, empezamos, por ejemplo, las perras machistas de Intereconomía contra Irene Montero, la chati de Iglesias, esto era blooper que pertenece al español, también aquí del periódico, los comentarios machistas de Intereconomía sobre Irene Montero es la zarina roja de Pablo Iglesias, su chati. Entre comillado, más declaraciones, insultos en Intereconomía a Irene Montero, la chati del alfeñique bolchevique, que es lo que recoge, que también lo dijo, lo han escuchado Eduardo García Serrano. Fíjense que no dicen nada del otro, el discurso machista en Intereconomía que llama a Irene Montero la chati de Pablo Iglesias y algunos otros y también incluso la propia Irene Montero se hacía eco y en el siguiente tuit decía lo siguiente, el gobierno de Aguirre y de González dieron a Intereconomía 334.000 euros de los madrileños, el PP usa dinero de todos para pagar a su caverna machista y nos califica como caverna machista. Bueno, ya han visto que desde luego no hubiese habido polémica si hubiesen puesto el vídeo entre Eduardo García Serrano donde más allá de su ironía, de cómo se pitorrea de ellos, al final sí que es verdad que llama a Irene Montero la chati de Iglesias pero a él al final del vídeo la llaman que es el chati de Montero. Paz, ¿qué te parece? Bueno, ¿qué me parece? Pues que me ha encantado lo que he visto de Eduardo García Serrano como todo lo que veo de él que creo que ha estado muy propio que me parece que quienes emplean un lenguaje grosero soez y zafio continuamente incluso en sede parlamentaria resulta que cuando te diriges a ellos tienen la piel no fina, no, transparente. Me parece que Eduardo se ha extralimitado muchísimo llamando chati a la mujer, bueno, a la compañera, en fin, perdón, de Pablo Iglesias. Quizá lo que tendría que haber dicho Eduardo para no ser machista es que le gustaría azotar las nalgas de Irene Montero hasta hacerla sangrar. A lo mejor eso no es machista y sin su puntito de sadismo, ¿verdad? Son quienes, como siempre, quienes más tienen que callar son quienes más hablan y quienes más deberían guardar las formas son quienes resulta que pretenden darnos lecciones. Mira, estos tipos que si no fuera por la situación en la que vivimos sería para tomárselos a broma, pretenden decirnos cómo tenemos que hablar y hasta cómo tenemos que sentarnos. O sea, mira, francamente, hasta ahí podíamos llegar. Así tengo que decirlo. Así que Eduardo, de verdad, un abrazo, mi aplauso porque además es una persona singularmente ingeniosa además de culta. Mi admiración para Eduardo García Serrano y a seguir así porque ya sabemos por las reacciones que lo estás haciendo fenomenalmente bien. Bueno, a mí lo que me ha llamado la atención de esta joven es cuando dice que el debate es de gran altura institucional. vive en un mundo de fantasía. Este debate es una charlotada. Es decir, una moción de censura es una cosa muy seria que se presenta en los parlamentos serios cuando hay motivos fundados y cuando esa moción tiene un respaldo parlamentario significativo o incluso a veces mayoritario entonces sí tiene todo el sentido y además va acompañada en España porque es constructiva de un candidato y de un programa alternativo. Entonces claro, esto no va a tener ninguna altura institucional es decir, Pablo Iglesias no es un candidato creíble casi a nada. Imaginemos a presidente del gobierno es una cosa grotesca y después el programa de Podemos pues bueno el programa de Podemos es un programa que conduciría a España en un espacio de tiempo breve a la marginación internacional y a la miseria. Entonces, por lo tanto yo creo que bueno es un trámite absurdo que habrá que padecer en el Congreso sin mayor importancia ¿no? Y después otra cosa que es curiosa es que consideré que a las nueve de la mañana es madrugar o sea a las nueve de la mañana no sé yo a las nueve de la mañana ya he hecho unas cuantas cosas todos los días y a Torio también me parece o sea yo a las nueve de la mañana ya he hecho varias cosas a veces incluso ya he escrito una columna y la he enviado a las nueve de la mañana entonces no sé están viven en un mundo extraño esta gente Bueno a ver Julio Ariza presidente del grupo Intereconomía muy buenas noches Buenas noches Bueno ¿qué le parece que una vez más Intereconomía en este caso un periodista Eduardo García Serrano en el centro de la ira de la progresía por haber ironizado haber dicho que a Irene Montero no le gusta madrugar y se parece a Homer Simpson y haber dicho que es la chat y de Iglesias pero claro luego omiten que dijeron que Iglesias era la chat y de Montero y nos tildan de machistas de la caverna una vez más lo de siempre Don Gonzalo no les haga usted caso de verdad créanme no les haga usted caso no 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 les tome en serio porque mire se podría tomar en serio a personas que son respetuosas con la libertad de los otros que son respetuosas con el buen nombre de los otros con la reputación de los otros con la dignidad de los otros pero estas gentes que se pasan la vida insultando de forma gravísima poniendo en cuestión las creencias y ridiculizando las creencias de las demás personas de personas sensatas sencillas que simplemente viven sus vidas con sus creencias y con sus ideas a personas que no respetan la libertad del otro bajo ningún concepto que además proponen un modelo de sociedad y un modelo de vida que consiste en aplastar al que no piensa como ellos mire lo que venga de esa gente no me interesa nada el señor Iglesias ha tenido no sé cuántas novias me parece perfecto que tenga las novias que quiera ha puesto de forma no solamente no democrática de forma absolutamente caprichosa pone y quita a las mujeres que quiere de los lugares donde quiere mire pues tendrá que aceptar que haya una cierta crítica a eso si la señora Montero acepta que sea tratada por el señor Iglesias de esa manera pues mire los demás pues simplemente como ha hecho el caso de Eduardo García Serrano ha comentado pues esa situación de forma más o menos jocosa de ahí a las amenazas de muerte los improperios los gravísimos insultos la forma que tienen tan rastrera de humillar a los creyentes católicos por sus creencias mire no me interesa nada es que digan lo que quieran que digan lo que quieran Intereconomía ha sido siempre un espacio de libertad cosa que ellos no son dicen que nosotros en la caverna albergamos a cosas como o ideas como las de Eduardo García Serrano saben en su caverna que albergan ellos albergan a cientos de miles a millones de niños no nacidos muertos eso está en su caverna albergan a miles decenas de miles de niños que han sufrido la propaganda homosexualista y han entrado en un camino de corrupción y de destrozo psicológico intelectual y físico que ellos saben que se produce y que les ocultan y los meten por ese camino y eso tienen en su caverna nosotros no tenemos en las cosas nuestra caverna podemos tener otras pero esas no las tenemos ni el asesinato de niños inocentes ni la propaganda homosexualista viciosa y asquerosa no la tenemos no la tenemos y que hagan con esta intervención lo que quieran pero es que no nos van a humillar ni nos van a nosotros si respetamos su libertad ellos no respetan la nuestra ellos no respetan que los padres puedan educar a sus hijos en libertad en este país ya no se puede decir en la calle lo que explicas a tus hijos en tu casa porque están convirtiendo eso en un delito pero de que estamos hablando hombre no tengan ustedes miedo no tengan miedo de decir lo que piensan no tengan miedo de decir lo que piensan que es natural la relación entre un hombre y una mujer pues claro pues claro que es natural la relación entre un hombre sin duda bueno y por no decirlo que albergan verdaderamente en esa caverna en la que usted hacía referencia en sus listas incluso ya condenados por terrorismo o pederastia bueno en fin que no vamos a empezar a enumerar a todas las personas que van que son la caverna por eso que son la caverna queda clarísimo don Julio Ariza gracias que creo que le hemos interrumpido de un acto no 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 solamente me han interrumpido me han ustedes excitado en mi intelecto pues nada que le vaya a usted bien con esta excitación intelectual que gracias y buenas noches que no tengan ustedes miedo a que se metan con nosotros si ladran que ladren si si no no además hoy tenemos una mesa de miedicas liderada por Fernando Paz con lo cual fíjese el miedo que hay en esta mesa si estás Fernando Paz el pabellón está defendido está clarísimo don Julio gracias y buenas noches buenas noches gracias a ustedes bueno no sé si alguien quería hacer alguna reflexión más de profesor y Sergio yo creo que que es un orgullo para intereconomía que esta gente esté en las antípodas modales intelectuales y formales de estos tipos de Podemos estoy totalmente de acuerdo me parece que la ironía de Eduardo García Serrano lo que pasa es que probablemente estos tipos con su altura intelectual no la entiendan pero decía anteriormente Fernando Fernando citaba algunas de las frases que había dicho el representante el novio de Irene Montero que quería azotar a una mujer a las nalgas hasta sangrarla o algo así creo que era tú lo has dicho muy bien literalmente a otra Montero entre otras yo creo que estos chicos como todo es humo y es un bluff pues necesitan calentar desde todos los puntos de vista la moción de censura de la semana que viene han empezado un poquito mal hoy en la Comunidad de Madrid porque claro si decía usted que el experimento que han hecho en la Comunidad de Madrid claro a las instituciones hay que ir con la lección aprendida y cuando se va de pardillo pues te pasa lo que les ha pasado esta tarde que les han dado pim pam pum por todos los sitios y entonces evidentemente el fracaso de la moción de censura una moción de censura está fundamentalmente para presentar una alternativa de gobierno un proyecto político ahora hablaremos de la moción y lo digo para no vamos a circunscribirlo a lo de Eduardo y ya nos adentramos en la moción Sergio rápido lo primero en la caverna comunista lo único que tiene que ellos además se quedan comunistas y bolcheviques tiene a su espalda pues más de 100 millones de muertos y asesinatos por defender otra idea política o intentar luchar contra la libertad con lo cual para caverna la suya y dicho esto yo sí que tengo que poner en valor tanto a Eduardo García Serrano como periodista con el cual discrepo en muchísimas ocasiones pero siempre ambas partes desde la libertad y siempre desde el respeto cosa que Eduardo García Serrano sabe hacer muy bien y desde la admiración y desde la admiración porque creo que es una persona como bien decía Fernando muy preparada insisto de la que yo discrepo en muchísimas cuestiones pero siempre desde el respeto mutuo a ambas partes y jamás creo que ni yo ni nadie recibirá un insulto por parte de Eduardo García Serrano por defender otra idea como pasa en esta casa chat no es un insulto bueno puede ser un insulto puede gustar más o menos pero vamos a lo que es el hecho de digamos el ataque por parte de Podemos a esta casa y a Eduardo García Serrano yo tengo que decir que siempre que haya venido a este programa y a otros programas de esta casa en ningún caso me han coartado mi libertad de expresión cosa que seguramente en otros programas que dirige el señor Iglesias probablemente ni pudiera sentarme allí con lo cual mi admiración y mi defensa tanto a Eduardo García Serrano como a esta casa y sobre todo decir algo que creo que es importante que yo creo que ya cansa la superioridad moral que tienen estos señores esa piel fina como bien decía Fernando que yo también tenía aquí apuntado para decir ellos pueden decir lo que les dé la gana pueden insultar como les dé la gana nosotros hoy en el pleno de Fora La Hablada hemos visto como una señora de Podemos del equipo Ramón Espinar nos ha llamado asesinos nosotros simplemente le hemos dicho que no tiene educación la vamos a llevar al juzgado ya lo hemos advertido porque es que es que ya está bien ya está bien de que a ellos les llega chati y monten este cirio y una señora tenga la desfachatez de decir al grupo popular del ayuntamiento de Fora La Hablada que somos unos asesinos y quedarse en Ana Augusto ¿por qué asesinos? bueno pues ha dicho que somos unos asesinos porque nuestro partido ha recortado en sanidad y eso es asesinar entonces somos unos asesinos por defecto entonces ya llega un momento que no entras en el debate porque claro entrar en un debate de fango un debate que lo único que pretende es pues eso lo que saben ellos que es el fango y estas cosas pues no merece la pena entrar con esta señora ni con estos señores en ese tipo de debate porque estamos en otras cosas simplemente una cosa muy concreta estos señores que se ponen tan estupendos porque le hayan llamado chati a la novia del señor Iglesias son los mismos que se financian de países donde las mujeres tienen un trato absolutamente inhumano es que no pueden ni enseñar la cara como es por ejemplo Irán por lo tanto es que tampoco entran en unas contradicciones que claro su falta de credibilidad les lleva hacia donde les lleva bueno queda clarísimo si les parece no vamos a prestarles un minuto más pero lo que tengan claro que desde luego aquí que no nos van a callar con estas campañas mediáticas y sobre todo que saliendo todos los portavoces de Podemos a criticarnos y a calificarnos como quieran porque en primero deberían mirarse su propio ombligo bueno la moción de censura ha salido a colación sí que es cierto que todo esto viene por la ironía de Eduardo comparando con Homer Simpson a Irene Montero por no querer madrugar en la moción de censura de la semana que viene que le presentan a Mariano Rajoy hoy como experimento han utilizado como laboratorio a la asamblea de Madrid para presentar una moción de censura a Cristina Cifuentes bueno ya les digo que la han perdido el partido popular evidentemente ha votado en contra al igual que ciudadanos el partido socialista se ha abstenido y Podemos ha votado a favor con lo cual la moción de censura no ha salido adelante y Cristina Cifuentes va a seguir siendo la presidenta de la de la de la comunidad de Madrid bueno vamos a escuchar algunos de los fuertes rifirrafes que se han producido durante durante el día vamos a verlo pero me ha acusado también de robar y mire yo ya eso no si usted no retira eso yo me retiro en este momento de este plenario retira esas palabras no le voy a preguntar nada más soy muy respetuoso soy muy respetuoso con la presunción de inocencia ustedes son todos presuntamente inocentes pero aplaudí a los que robaban señor Osorio ha dicho que he pasado de robar y que no se lo admito a este señor que no se lo admito que lo retire ahora mismo tiene un problema de comprensión grave el señor portavoz del grupo popular que no señor Osorio que yo le reconozco a usted la presunción de inocencia es usted presuntamente inocente a pesar de ser consejero del canal de Isabel II mientras Ignacio González se lo llevaba muerto que no le ha hecho de nada solo de aplaudir y de consentir ya les veo así acababa la moción para que luego se ha votado pero el partido popular abandonando el pleno está claro que es no sé pero el espectáculo es lo que buscaba Podemos y desde luego lo ha conseguido vamos a escuchar a la presidenta de la comunidad de Madrid y al portavoz de Podemos en algunas de las duros recilafes que han tenido ellos han estado ellos han estado son un lastre son un lastre para una democracia completa bueno y uno de los titulares que sí que me gustaría que era el consejero a la presidencia de la comunidad de Madrid el señor Garrido que ha hecho una declaración que ha sido muy muy polémica al asegurar que como Podemos se autoproclaman comunistas por este simple hecho son por tanto corruptos vean ustedes dicen alto y claro y con orgullo que son corruptos eso es lo que dicen ustedes claro y alto con mucho orgullo y es normal porque están formados y pensados están formados y pensados por personas que tienen intrínsecamente en su ADN la corrupción porque provienen del comunismo y comunismo es corrupción bueno señores ¿qué les ha parecido? está claro que Podemos ha buscado era la antesala de lo de la semana que viene yo no sé si es que están buscando notoriedad ir calentando lo que va a ser lo del Congreso de los Diputados pero hoy sabían que no lo iban a sacar adelante pese a ello la presentan querían Gresca la han tenido y bueno la verdad es que ha sido también el Partido Popular ha subido el tono y ha dado todo a mí lo que me preocupa mucho y me desagrada es que este tipo de planteamientos rebaja enormemente el nivel de la política es decir la degrada la emburutece entonces claro un debate parlamentario se supone que ha de ser algo pues de altura con argumentos sólidos con conocimientos rigurosos sobre los asuntos y después en un Parlamento hay que siempre guardar unas ciertas formas yo cuando estuve en el Parlamento de Cataluña 11 años tuve debates de política general y algún monográfico sobre temas delicados como presidente de entonces del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Cataluña estoy hablando de la primera mitad de los años 90 y me enfrentaba directamente a Puyol nunca de mi boca salió una palabra que se pueda considerar injuriosa insultante o grosera lo cual no es incompatible con una crítica política durísima y con el recurso que por cierto el buen parlamentarismo es algo que se aprecia mucho que es el recurso a la ironía ¿no? pero a una ironía elegante e inteligente fina que a Puyol le sacaba de sus casillas ¿no? pero yo recuerdo que tanto el Parlamento de Cataluña en esa época como el Congreso de los Diputados en esa época había otro nivel había otro nivel y ahora pues hemos caído en una especie de mezcolanza de vulgaridad de zafiedad de de ignorancia o sea es terrible y claro el ciudadano que ve eso pues inmediatamente eh eh automáticamente también cae de nivel porque eso debiera ser su referente debiera ser su ejemplo entonces eh eso es es muy triste y después otra cosa que a mí me me parece patética de de Podemos ya lo dije aquí una vez pero ahora cuando he visto a a Irene Motero eh hablar del tema de las nueve de la mañana y y de la altura institucional a mí siempre me parece que son como unos aficionados de teatro universitario representando a Shakespeare por ejemplo ¿no? que lo hacen con buena voluntad tal pero claro el pobre Shakespeare queda pues muy rebajadito en manos de unos aficionadillos bueno pues esto es lo mismo o sea de hecho son unos amateurs lo que pasa que son muy peligrosos ¿no? pero es triste es triste porque desde que Podemos ha llegado a a la política española el el nivel tanto léxico como conceptual del debate parlamentario se ha rebajado extraordinariamente yo yo quería comentar que lo que decía anteriormente la moción de censura que en España además es una moción de censura constructiva que la mayoría de los oyentes lo saben pero hay que decir que está tomada de la ley fundamental de Bon pues se llama eso precisamente es una moción de censura y se presentan dos supuestos cuando tienes posibilidades de ganarla o cuando sabes que la vas a perder pero quieres hacer un desgaste al gobierno para presentar eso es para presentar un partido político y decirle a la sociedad mire usted este es mi programa y yo estoy preparado para gobernar aquí hay una alternativa yo creo que esta tarde no se ha conseguido eso ni una cosa ni la otra es decir me parece que ha sido un circo de lo que le gusta a Podemos porque eso está muy bien fuera de las instituciones pero cuando estos chicos llegan a las instituciones como decía ahora Alejo pues son unos aficionados primero desde el punto de vista de la forma les han aplicado el reglamento de tal forma que se disipase completamente la moción de censura interviniendo todos los consejeros de gobierno porque no se sabe en el reglamento y además es perfectamente lícito porque la cámara tiene unos servicios jurídicos que han dicho que eso es perfectamente legal y por lo tanto desde el punto de vista de esta forma ya les han diluido la moción de censura y desde el punto de vista de fondo ¿alguien ha oído esta tarde un programa alternativo de gobierno más allá de la crítica? ¿alguien ha sabido dónde estaba la estructura de ese discurso alternativo de Podemos porque claro si es tan malo el Partido Popular yo supongo que han perdido una oportunidad de oro para decir mire usted este es mi programa de gobierno esta es mi alternativa de gobierno frente a estos señores que están gobernando tan mal yo creo que no hemos visto nada de todo eso esta tarde bueno al hilo que decía el profesor esa es la mejor prueba y la evidencia de que lo que se buscaba era provocar un circo un circo donde están los payasos que son los chicos que han presentado la moción y luego estábamos los espectadores en este caso los diputados del Grupo Popular porque hay que recordar que para que este circo payasos lo digo Sergio pues no no porque el término me llama la atención dentro del debate que estamos teniendo sobre la degradación del lenguaje en la política no no es por hacer un poco el símil igual se ofenden los payasos como bien decía Alejo hay que tener un poquito de retranca en ese sentido y hacer un poquito de ironía en un circo hay payasos y luego estamos los que vemos desde fuera y como decía hay que poner también encima de la mesa que este circo se ha provocado o se ha producido gracias también al voto favorable del Partido Socialista y de Ciudadanos que han permitido que esto hoy se lleve a cabo y decía que el mejor ejemplo de lo que querían era un circo al hilo de lo que decía el profesor es que no ha habido ni una sola alternativa de gobierno que eso es la moción de censura oiga yo planteo este programa de gobierno con esta candidata y con esto yo lo que quiero es descabalgar a un gobierno en este caso al de la presidenta y fuentes y por qué viene la moción de censura o por qué argumentan ellos la moción de censura la argumenta porque dicen que después de la operación lezo y después de la encarcelación del expresidente de la Comunidad de Madrid esto ya clama al cielo claro pero es que oiga es que ese señor está en la cárcel gracias a una operación que se inicia porque a la señora que ustedes quieren quitar el gobierno legítimamente ganado es la que presenta ante la fiscalía una documentación para que se produzca la operación lezo fíjense la incongruencia eso por esa parte pero claro lo decía Alejo el nivel ha bajado tanto ha bajado tanto pero claro Alejo llega un momento que los que estamos en los ayuntamientos defendiendo posicionamientos o en este caso los diputados de la asamblea hay un momento en el que tú no quieres bajar el nivel porque encuentras que al final eso va a generar más desafección todavía al ciano más de la que tenemos por otras cuestiones pero es que hay un momento que tienes que contestar o llega un momento que tienes que hacer gestos como hizo el otro día el grupo popular en el ayuntamiento de Madrid o como han hecho hoy los diputados es decir oiga yo ya no aguanto más esto y me levanto y me voy pues yo desde aquí lo que les digo a los señores de Podemos en la asamblea de Madrid en los ayuntamientos que están intentando también colar de cholón el tema de la operación lezo con el tema del canal Isabel II es que para lo que nos pagan y para lo que estamos aquí es que cada uno dentro de su posicionamiento y su discurso político estemos en favor de construir una ciudad mejor o una comunidad mejor y lo que ellos están pretendiendo es exclusivamente intentar arañar votos con esto de lo mediático que para eso son tíos buenos aunque hoy se ha demostrado que el desconocimiento de la norma y del reglamento de la cámara lo que ha hecho con mucho estilo y además muy bien preparado y estructurado el gobierno de la comunidad de Madrid el gobierno de la presidenta ha sido ir cortando en cada momento las intervenciones para descafeinar la moción de censura y les ha salido bastante bien Fernando bueno en los circos hay distintos protagonistas y uno de ellos son las fieras también y yo lo que no veo aquí es ningún domador y eso es preocupante yo creo que lo que estáis diciendo yo estoy de acuerdo absolutamente de lo que habéis planteado no se puede no estar de acuerdo además porque parece pleno de lógica y de razón lo que pasa es que lo estamos jugando en términos de normalidad o sea en términos de lo que es la gente normal de lo habitual pero la cuestión es que esta gente no se mueve de acuerdo a esas normas estos lo utilizan como una ocasión para la agitación y la propaganda que es en lo que están permanentemente ellos lo que quieren es proyectar una imagen en este caso sabiendo que por supuesto la moción de censura no sirve para nada ni va a parte alguna Ignacio Aguado se ha quejado creo que en esta ocasión hay que decirlo porque es de justicia con razón diciendo o sea estáis haciendo perder el tiempo a la gente llevamos 7 horas aquí los que tanto se preocupan por madrugar bueno madrugar si es que era 9 de la mañana es madrugar pero en fin resulta que llevamos 7 horas aquí para nada porque vosotros queréis luciros y efectivamente eso es lo que ellos andaban buscando pero Fernando se lo ha permitido perdóname se lo ha permitido ciudadanos esto claro claro es que el señor Aguado sale diciendo es que hemos perdido el tiempo de acuerdo no se lo permitas tú porque están jugando porque están jugando un poco a lo mismo o sea porque el uno no santifiquemos al señor Aguado no es que estamos perdidos el tiempo porque tú has querido sería la primera vez que yo santificar al señor Aguado pero tengo que decir que lo que ha dicho en este caso es decir el hecho de que están haciendo perder el tiempo a la cámara es una realidad a la cámara y al gobierno de Madrid sí sí pero quiero decir que esa es la estrategia que tienen la estrategia cual es la de proyectar una imagen es decir señores aquí hay dos fuerzas PP y Podemos Podemos y PP nosotros somos la única oposición ustedes que están haciendo para que sirve la moción de censura en último término exclusivamente para eso para perfilarles como la única oposición pero claro sale el señor Espinar quién demonios iba a decir otra cosa pero luego te sacan los otros quién demonios se puede creer que el señor Espinar represente regeneración alguna será la regeneración Black la que represente o sea con lo que ha hecho el señor Espinar especulando con vivienda de protección oficial que es lo más bajo que se puede hacer y más desde su punto de vista pretendidamente social se le tenía que caer la cara de vergüenza si tuviera un poquito de vergüenza se habría ido hace tiempo parece que no tiene demasiada vergüenza política por lo menos entonces es una moción de censura que no va a ningún lado pretende agitar a los suyos y proyectar esa imagen de que Podemos es la única oposición al Partido Popular ahí empieza y termina todo si ahí estoy de acuerdo pero insisto en tres segundos que parte de este circo y evidentemente tiene tres actores principales PSOE Podemos y Ciudadanos pero también tiene este circo cuando tuvo que comparecer la presidenta de la Comunidad de Madrid en la semana pasada para dar explicaciones de algo que fue el tema de los contratos de la cafetería y tanto el Partido Socialista como Podemos como Ciudadanos se negaron a conocer la verdad real lo que planteaba el Grupo Parlamentario Popular en las comparecencias era oiga que comparezcan estas 11 personas y sepamos que es lo que ha pasado de verdad que pasa que eso les iba a bloquear el tema y al final Ciudadanos y el Partido Socialista y Podemos impidieron conocer la verdad real bueno yo creo que es un tema que la semana que viene ya les digo porque esto era los preparativos más o menos han conseguido el hacer ruido lo que pasa es que el PP ha tenido esa oposición bastante firme han acabado abandonando el pleno y desde luego han fracasado Podemos como era evidente y han hecho perder el tiempo a los políticos madrileños que en vez de trabajar para los ciudadanos dicho lo cual vamos a seguir hablando porque quedan bastantes asuntos interesantes esta noche en el Gatalagua Ignacio Echeverría como lo saben el ciudadano español nuestro compatriota que moría de una manera heroica la semana pasada porque en vez de huir como todo el mundo hizo cuando los terroristas estaban atacando el centro de Londres corrió en contra de la multitud y se enfrentó con su monopatina ahí la ven es el chico bueno chico el señor de la derecha 39 años y moría insisto el pasado el pasado sábado finalmente hoy la familia de Ignacio ha podido despedirse de él ha podido velarle de alguna manera por llamar de alguna manera porque ha podido ver el cuerpo de su hijo de su hermano a través de un cristal después de una dura negociación con las autoridades británicas han dejado que hoy vea el cuerpo bailan las cifras en cuanto a la fecha de la repatriación de Ignacio a nuestro país no se sabe pretendían las autoridades británicas que fuera el próximo lunes mañana se va a celebrar la autopsia con lo cual pretende la familia que repatriarlo el próximo sábado lo veremos hoy si que hemos sabido por el testimonio de Guillermo que era un es un amigo de Ignacio que presenció los ataques en primera fila el ataque terrorista vio los actos heroicos de Ignacio y les hemos recopilado su testimonio de lo que ocurrió el pasado sábado en el siguiente vídeo la tarde del atentado de Londres Guillermo Sánchez amigo de Ignacio Echeverría y él se encontraron a unos dos kilómetros y medio de Borough Market al poco tiempo les entró hambre tras patinar y fueron hacia la zona de Whitechapel un camino que nunca llegaron a terminar cogieron una de las bicicletas públicas que hay repartidas por la ciudad y de repente vieron a un hombre que iba de lado a lado como en estado de embriaguez eso fue lo que les detuvo el amigo del español fallecido recuerda que se pararon en fila con Echeverría a la cabeza cada uno con su bicicleta de repente vieron lo que en un principio creían que era una pelea una mujer estaba recibiendo aparentemente puñetazos me estoy fijando en ella y de repente veo a Ignacio que está allí y comienza a pegarles con el patín entonces cae al suelo no sé cómo no sé ni por qué se resbala o lo que sea pero se cae al instante Guillermo relata cómo vio que uno de los atacantes le asestó un cuchillazo en el costado a su amigo en ese momento él no oyó ningún disparo dice tras eso el testigo estando a un metro y medio de ellos uno de los terroristas le miró y le gritó algo que no entendió lo último que recuerdo es a Ignacio Consciente tumbado boca arriba agarrando el patín Guillermo temiendo por su vida en ese momento les tiró una de las bicicletas y salió corriendo llevaban cuchillos jamoneros en aquel momento no eran conscientes de si aquello se trataba de un ataque terrorista o de otra cosa hasta que pensaron en volver a por su amigo pero ya era tarde la policía les impidió el paso comenzaron entonces a llamar a los números de emergencia para localizar a su amigo acordaron no avisar a la familia de Echeverría para no alertarles pero a la mañana siguiente y al verse sin noticias de su amigo decidieron hablar con su hermana a través de Facebook hasta que ayer miércoles tras una angustiosa búsqueda se confirmaban los peores presagios que nunca antes se habrían imaginado los peores presagios efectivamente y era que Ignacio había fallecido la polémica es mucha es muchísima saben ustedes que por cierto vamos a estar muy atentos al recuento porque hoy son las elecciones en el Reino Unido se especula que desde el pasado lunes cuando solicitaron las huellas dactilares de Ignacio Echeverría la policía británica sabía había ya identificado a Ignacio como una de las víctimas mortales pero no se lo comunicaron a la familia hasta 48 horas después a las 4 de la tarde del miércoles y no y pretendían no dejar ver el cuerpo de su hijo de su hermano a la familia hasta el viernes finalmente las gestiones diplomáticas intensas de la diplomacia española han hecho que haya sido finalmente hoy así que por fin hoy los hermanos de Ignacio dos de ellos por lo menos comparecían ante las cámaras para decir lo siguiente queríamos solo hablar un minuto para expresar nuestro profundísimo agradecimiento a los amigos de Ignacio Javi Guille Guillermo todos los demás a nuestros amigos de toda la familia a los familiares pueblo de las Rozas comillas etcétera también estamos eternamente agradecidos con el ministerio del interior de España y de asuntos exteriores españoles con la embajada y todo el personal que nos han dado un trato terriblemente humano los oficiales ingleses están haciendo desde un punto de vista personal todo lo que pueden para ayudarnos en que podamos reunirnos cuanto antes especialmente mi madre con el cuerpo de mi hermano algo muy triste muy duro se está convirtiendo en algo más bonito y muy grandioso que nos hace querer más apreciar más a nuestro hermano a nuestra familia a nuestros amigos a nuestro país muchas gracias bueno ya por último como última última noticia al respecto del héroe del manopatín de nuestro compatriota Ignacio y es que las Rozas el municipio madrileño donde residía estas son imágenes de esta tarde a las 8 de la tarde más de mil vecinos se han juntado en la plaza del ayuntamiento para rendir un sentido homenaje al vecino a Ignacio vecino de las Rozas amigos suyos este es uno de sus amigos también Guillermo que ha estado ahí presente para despedir a Ignacio señores no sé si quieren hacer ustedes algún tipo de reflexión son muchos los elementos que hay encima de la mesa la enolicidad de Ignacio la gestión diplomática nefasta que han hecho las autoridades británicas hay una cosa que hace días que vengo diciendo y reflexionando y que tiene un doble aspecto el primero es que hasta hoy al terrorismo tanto al terrorismo digamos antiguo europeo el IRA ETA Brigada Rosa incluso más pasado siempre hemos tratado a los terroristas como delincuentes es decir criminales y les hemos dado el trato que se da en las democracias occidentales y en las sociedades abiertas a los delincuentes es decir se les respetan sus garantías constitucionales se les aplica el código penal y por supuesto la policía pues cuando les detiene pues si puede evita el causarles daño físico si puede bueno yo creo que este enfoque que sin duda nos enaltece y nos honra como sociedad en el caso del terrorismo yihadista respaldado organizado e impulsado por el estado islámico alcaida y organizaciones similares yo creo que hemos de empezar a pensar si este enfoque es aplicable porque hay otro tipo de planteamiento y es cuando tú estás en guerra ¿no? estás en guerra guerra con un enemigo exterior por ejemplo otro país típicamente ¿no? estás en guerra entonces cuando estás en guerra no es que no exista un marco normativo para la guerra por ejemplo tú si un prisionero si un enemigo se rinde desarmado no le puedes disparar a la convención de ginebra a la convención de ginebra no le puedes disparar tienes que recluirlo en un campo de constelación y darle tres comidas al día ¿no? no puedes rematar a los heridos es decir hay una serie de has de evitar en la medida que puedas siempre las víctimas civiles inocentes o sea hay una normativa de la guerra pero pero por ejemplo tú puedes tender una celada a un enemigo para eliminarlo perfectamente y desde luego puedes infligir a tu enemigo todo el daño que puedas disponiendo de los medios materiales y humanos entonces yo creo que deberíamos empezar a plantearnos si frente al terrorismo hijadista no deberíamos declarar el estado de guerra y aplicarles el estado de guerra y el segundo aspecto es el siguiente cuando ellos utilizan bombas por ejemplo vehículos llenos de explosivos o terroristas suicidas cargados de explosivos evidentemente si tienes la suerte de advertirlo y puedes huir debes hacerlo para salvar la vida cuando llevan armas de fuego muchas veces han utilizado caros y jovo y están ametrallándote debes intentar protegerte y tal ahora bien cuando llevan armas blancas y atacan en un sitio que hay 300 o 500 personas momento entonces yo creo que en vez de salir corriendo todo el mundo deberíamos también empezar a pensar emplatarles cara porque 500 personas contra 3 tipos con cuchillos los 3 tipos con cuchillos duran un minuto un minuto y además no pueden hacer daño a nadie porque es tal la avalancha que se les viene encima por tanto dejo estas dos cosas como elemento de reflexión no sería ya la hora de cambiar el marco normativo en el sentido de estar en guerra y segundo si ellos utilizan simplemente armas blancas por ejemplo y más y el enfrentarse en un número suficiente permite neutralizarlos de manera efectiva yo creo que también habría que pensarlo y más alejos si esas 500 personas que te referías son 500 valientes eso es como como Ignacio Echeverría yo emociona escuchar a la hermana emociona muchísimo las palabras pausadas de cariño de reconocimiento a su hermano a la familia y a su país y yo creo que con eso nos tenemos que quedar que ha habido una persona un chico joven en Europa en la Europa de la libertad en la que creemos todos que fue a buscarse la vida a Londres y que por condición innata tuvo los santos bemoles de plantar cara a tres sinvergüenzas a tres asesinos que en nombre dicen ellos de una religión o de un estado o estas cosas que nos intentan vender pues tuvo los santos bemoles de ir a defender a una señora que estaba siendo asesinada o pegada o asesinada por uno de estos inhumanos yo creo que es un ejemplo nosotros esta mañana en el ayuntamiento de Fue la Orada registramos una moción de urgencia para reconocer la figura de Ignacio Echeverría que yo creo que al final como digo es un ejemplo hemos también planteado poner el nombre de una pista skatepark hace poco inaugurada en Fue la Orada yo creo que esto va a ser un ciclo que va a empezar en España y creo que va a quedar la figura de Ignacio por lo menos si ese poco consuelo tendrá a su familia yo creo que por ahí iba la hermana cuando decía al final que si cabe todavía le van a querer más por ese acto heroico yo creo que la sociedad y toda la administración toda la sociedad grupos políticos debería ir en esa línea a reconocer lo que este señor ha hecho que no es más que defender la libertad en Europa que para eso nos ha costado tanto tenerlo por cierto un elemento más que me gustaría introducir fíjense el periódico Time The Times mejor dicho como introducía un vídeo de estos son los aledaños de de un gimnasio donde los tres terroristas el pasado lunes estaban bueno se reunieron ahí y entre risas ven ustedes que cogieron el móvil lo tiraron volvían al lugar recogía su móvil es decir que supuestamente habrían estado ahí ven los nombres de los terroristas que se los vamos con los rótulos identificando en la pantalla habrían estado entre risas y la verdad es que bastante buen talante preparando el asesinato que cinco días después el acto terrorista iban a cometer por las calles de Londres desde luego que es escalofriante ver esto y también las imágenes que les mostramos ayer de cómo intentaban rematar asesinar al último ciudadano en este caso en Londres y cómo finalmente la policía les abatía estas son las imágenes que les íbamos mostrando ayer profesor yo creo que las reflexiones que hacía Alejo son muy interesantes de hecho yo mañana la columna de lagaceta.es la dedico a este asunto y además a la memoria de Ignacio Echeverría pero yendo al tema concreto de Ignacio Echeverría no me queda ninguna duda de por qué este chico hizo lo que hizo solo hay que ver la educación la valentía la entereza y la ejemplaridad que está teniendo esta familia por lo tanto este chico era un chico que tenía que hacer lo que hizo en ese momento perteneciendo a esta familia yo creo que la familia está dando un ejemplo de civismo un ejemplo de valentía un ejemplo de educación un ejemplo de entereza es que es digno de alabanza lo que está haciendo esta familia y por lo tanto nos sentimos todos orgullosos de la acción de Ignacio y del comportamiento que están teniendo sus familiares en este tema también quería decir que siempre criticamos al gobierno pero yo creo que en este caso gracias a los esfuerzos que han hecho tanto el ministerio del interior como el ministerio de asuntos exteriores representan sus dos titulares Ignacio Zoido y el señor Dastis pues se ha conseguido que estas cuestiones que no llegamos a entender muy bien de los protocolos que están aplicando las autoridades inglesas se aceleren un poquito y se dé un trato un poco más humano a esta familia que lo está pasando realmente mal simplemente desde aquí darles el pésame que estamos desde luego yo creo que tienen a un país detrás de ellos y es un ejemplo de civismo el que ha dado tanto su hijo como la familia por completo bueno y un elemento más que ha sido muy polémico en las redes sociales porque periodista Antonio Maestra ha dicho en un programa de La Sexta que Ignacio Echeverría que debería haber salido corriendo que no tendría que haberse ido haberse ir en contra de la multitud y enfrentarse a los yihadistas vean el extracto correr y llamar pero que en el fondo es lo que cualquier ciudadano sin preparación es lo que tiene que hacer nosotros a veces en los medios de comunicación estamos ávidos de estas historias heroicas como la que ha hecho y le ha costado la vida al ciudadano español pero en una situación de este tipo no hay que enfrentarse a esta gente porque tiene estos dólares de perder también ocurrió con los soldados con ciudadanos norteamericanos en un ataque que creo recordar Manu en el tren no me acuerdo si fue en Francia pero esas personas fueron unos soldados norteamericanos eran soldados eran gente preparada es decir el intentar transmitir la idea de que esto hay que tener cuidado porque cuando te enfrentas a una situación así no hay que enfrentarse a la gente que está dispuesta a matar y sin preparación ¿cómo se va a reaccionar? por eso te digo el manual de instrucciones gente que sabe reaccionar que no es el heroísmo pero quien no que corre que huya correr Fernando ¿qué te parece estas declaraciones? bueno pues que están muy en la línea de lo que desgraciadamente está sucediendo en Europa es así hay que decirlo las imágenes que se nos vienen a la cabeza a mí por lo menos en los últimos tiempos pues son los franceses manos en alto en Notre Dame la policía británica aconsejando que salgamos corriendo que huyamos y eso sí que llamemos en último caso avisa huye y escóndete escóndete los alemanes que no se pongan falda las mujeres para no provocar en definitiva Europa está aterrorizada esa es la realidad y en Londres concretamente están aterrorizados y en general en Gran Bretaña la responsabilidad de las autoridades es total y absoluta en este asunto por más que policialmente es difícil combatir esto pero eso no puede ser un burladero permanente para seguir en lo que están en Gran Bretaña en Rotherham han estado durante tres décadas durante tres décadas digo bien treinta años ocultando violaciones masivas miles de violaciones perpetradas por musulmanes a jóvenes y chicas a las que buscaban por cierto de forma acusada cuanto más blancas y rubias fueran ¿con qué objetivo? con el objetivo obviamente de adueñarse todo aquello de violarlas y de utilizarlas para sus finalidades más elementales no, no digo ¿con qué objetivo? la ocultación la ocultación obviamente por lo de siempre tenemos siempre el mismo mensaje cada vez que hay una cuestión de estas resulta que el peligro es la extrema derecha y la xenofobia y las autoridades están engañando y colaborando en este asunto de forma activa o pasiva por acción o por omisión pero no digo por una u otra sino en los dos casos Europa está como digo aterrorizada en medio de esto Ignacio Echeverría hace en fin ha llevado a cabo un gesto en medio de un país como el nuestro que se cae a pedazos moral y físicamente ha llevado a cabo un gesto heroico verdaderamente heroico que salga alguien recomendando que seamos cobardes en fin es para contar hasta 10 Ignacio en cierto modo en la situación en la que estamos hoy en España y en Europa en cierto modo nos devuelve la esperanza es decir es una persona es un ejemplo a imitar no es un ejemplo a rechazar como se nos propone nos devuelve esa esperanza mira recordaba ayer Carlos Esteban en un luminoso artículo que publicó la Gaceta aquella frase de Shakespeare que me parece que es de Julio César que dice que el valiente muere una vez y el cobarde muere mil veces o muere muchas veces y es verdad bien la policía británica nos aconseja escondernos Ignacio ha muerto como un hombre libre Ignacio no ha muerto escondiéndose nosotros parecemos incapaces de vivir de otra manera que no sea como conejos asustados Ignacio no murió como un conejo asustado y es duro pero hay que saber sobrellevar eso y hay que saber enfrentarse y no comportarse como un esclavo moral como una persona con miedo no podemos vivir con miedo yo no quiero vivir con miedo yo no quiero huir yo no quiero esconderme no quiero hacer eso no quiero levantar las manos como en Notre Dame en la demanda de rendición no me da la gana y eso es lo que nos aguarda precisamente si no seguimos ejemplos con el de Ignacio ¿qué quieren que le diga? yo prefiero antes que lo de la policía inglesa prefiero lo de Ignacio por eso yo señalaba lo que he dicho antes estado de guerra y en vez de avisa huye y escóndete si tienes el número suficiente y dispones de sillas, mesas un monopatín defiéndete una estaca defiéndete y además voy a decir una cosa que va a sonar un poco antigua ¿no? pero lo voy a decir Ignacio Echeverría se ha comportado como un gran español porque España que tiene virtudes y defectos como todos los países en su historia ha demostrado muchas veces que ha tenido mucha gente muy valiente muy arrojada capaz de asumir riesgos capaz de enfrentarse a los enemigos del país y a los que pretendían atropelarnos nuestros derechos nuestras libertades han sido capaces de enfrentarse y de enfrentarse hasta el sacrificio supremo y brillan en nuestra historia como referentes ¿verdad? como luminarias en las que tenemos que mirarnos y eso estoy absolutamente de acuerdo Fernando contigo se ha perdido se ha perdido en gran manera y de repente sale este chico con su monopatín y nos devuelve algo que estábamos a punto de perder por completo que es el valor el coraje la dignidad el orgullo de de cómo se comporta un español cuando una persona indefensa está siendo asesinada y además totalmente desinteresa porque no conocía muy brevemente por completar y estoy totalmente de acuerdo con las intervenciones tanto de Fernando como de Alejo la libertad en Europa en otros tiempos costó muchas vidas muchísimas vidas muchas injustas vidas que se perdieron y lo que ha hecho Ignacio es perder una vida para yo creo poner ya punto y final a lo que venía siendo la cobardía de Europa la cobardía de las instituciones en contra de estos señores la cobardía que refleja el cobarde del señor maestre que es lo que es un cobarde yo tengo el poco gusto de conocerle en persona y lo único que puedo decir es que esas declaraciones lo único que hacen es un flaco favor a España a Europa y a la libertad de ambos sitios queda clarísimo pues don Sergio López Antonio Alonso Timón y Alejo Vidal Cuadras muchísimas gracias a los tres por haber estado en esta primera parte del Gatalagua a continuación hacemos una breve pausa de publicidad y regresamos con nuevos analistas para hablar de una cosa que se lo llevo prometiendo desde la semana pasada del Club Bilderberg saben que se reunieron la semana pasada en Estados Unidos durante cuatro días de jueves a domingo ya ha concluido esa cumbre y algunas de las cosas que ahí se hablaron durante esta semana ya están teniendo sus consecuencias prácticas es un asunto mucho más serio del que muchos consideran y piensan así que después de la publicidad damos las claves de todo y hasta ahora un invitado seis mujeres ¿quién será el valiente? este sábado a las 10 de la noche seis mujeres sin piedad con Enrique San Francisco te has ganado la brisa te has ganado el sol este es tu verano te lo digo amor ahora 30% de descuento en moda baño operación verano el corte inglés es uno de los mejores fondos de inversión gracias al cual obtendrá una gran rentabilidad le aseguro que esta rentabilidad es una rentabilidad que hará que se sienta orgulloso hasta ahora con tu banco se hablaba de rentabilidad con la boca pequeña Indexa Capital invierten índices con menos costes y más rentabilidad indexacapital.com está harto de que le hagan esperar al teléfono de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros ahora puede contar con INCOS le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros así que no espere más y llame a INCOS al 91 032 69 47 en España en 2015 han nacido menos españoles de los que han muerto la tasa de fertilidad es la más baja de Europa el IVA de la píldora abortiva es del 4% el IVA de los preservativos 11% el IVA de los anticontentivos 11% el IVA de los pañales para bebés 21% algún político va a hacer algo pasan 16 minutos de las 11 de la noche aquí seguimos en el catalagua y si les parece lo que resta del programa vamos a hablar de un tema serio preocupante o no esa conclusión la sacarán ustedes después de escuchar a los analistas que nos acompañan esta noche vamos a hablar del Club Bilderberg que la semana pasada entrevistábamos a Cristina Martín desde Sevilla a 24 horas de que diese inicio esta reunión anual que mantuvieron el jueves viernes sábado y domingo en Estados Unidos como saben el invitado este año era Albert Rivera el líder de Ciudadanos y como miembros no sé si digo bien natos de esta asociación si también está bien empleado este término son el consejero delegado del grupo Prisa el señor Cebrián y también Ana Patricia Botín les presento ya para saber qué es el Club Bilderberg a qué se dedica qué intereses tiene quiénes están detrás cómo y de qué manera influyen en nuestra vida si es que lo hacen está con nosotros Cristina Martín Jiménez la conocieron la semana pasada es escritora y periodista y autora de diversos libros que tenemos aquí como el Club Bilderberg Los Amos del Mundo o el último Cristina si no me equivoco Los Planes del Club Bilderberg para España ¿no es así? buenas noches buenas noches Gonzalo este es el anterior el nuevo sí el nuevo es este Los Amos del Mundo están al acecho Bilderberg y otros poderes ocultos y el anterior perdidos eso es bueno gracias Cristina por estar con nosotros también está en el plató del Gatalagua una persona muy conocida por todos ustedes se llama Alberto Bárcena es doctor en historia contemporánea y licenciado en Derecho señor Bárcena muy buenas noches buenas noches gracias por estar en el Gatalagua y sigue con nosotros Fernando Paz Fernando sí que me gustaría si de una manera somera y didáctica podría usted explicar no sé cinco, seis, siete, diez claves las que usted considera oportunas de lo que es el Club Bilderberg para centrar el debate y empezamos a analizarlo bueno sí quería hacer una pequeña introducción simplemente porque yo sé que estas cosas en parte pues mueven a todas estas ideas llamadas de la conspira y es muy fácil satirizarlas y yo creo que no debemos caer en este asunto en dos extremos uno en negar toda trascendencia a Bilderberg como si fuera una cosa de broma has dicho perfectamente antes que hay gente que lo puede decir de buena fe pero eso solo revela pues una cierta ignorancia o ingenuidad hoy en día es imposible sostenerlo desde otro punto de vista ha sido una actitud muy frecuente en el pasado también hay que decirlo había mucha gente que incluso negaba su existencia decía que esto no existía y tal pero luego tampoco podemos caer en otorgarle digamos un poder omnímodo porque es evidente que existen cosas como la libertad humana y hay gente que puede obrar al margen y hay poderes también que escapan al control de Bilderberg que se han producido algunas cosas como el ascenso de Trump o el Brexit o el TTIP o el final del Trato del Pacífico ligado también a Donald Trump que demuestran que no siempre se cumplen todos sus planes como es lógico y natural y a raíz de esto pues quería simplemente plantear una especie de puntos en los que yo creo que la mayor parte de tractores y favorables por llamarlo de alguna manera podrían estar hoy día de acuerdo en lo que es Bilderberg pues venga empecemos por qué es por decir así como una especie de digamos de mínimos para entendernos primero tenemos que decir que Bilderberg existe a lo mejor hay gente a la que le sorprende bueno pues Bilderberg existe como digo algo que se ha tratado de ocultar durante años que fue fundado por el príncipe Bernardo de Holanda en 1954 tuvo su primera reunión que reúne a muchas de las más poderosas personalidades mundiales de los ámbitos fundamentalmente político financiero y mediático que esas reuniones se producen con periodicidad anual que se celebran a finales del mes de mayo comienzos del mes de junio siempre tienen lugar en una localidad de dimensiones modestas por razones de seguridad fundamentalmente de discreción que existe una parte del club que son digamos miembros con carácter permanente mientras que otros son invitados vienen y van aparecen y desaparecen que en Bilderberg se adoptan acuerdos no se reúnen para jugar al golf que el objetivo de Bilderberg siempre está en la línea de la globalización y el mundialismo que lo dirigen una serie de personajes en torno a los cuales pues hay en fin un mayor o menor énfasis en cuanto a su protagonismo que ahí están personajes como el recientemente fallecido David Rockefeller que ha sido el personaje central durante todos estos años también relacionado con la trilateral espero que tengamos luego oportunidad de hablar de él y de la trilateral que también hay personajes como Henry Kissinger Donald Ransfield Bernsinski Hillary Clinton más recientemente Ted Turner que las principales decisiones que afectan al mundo entero y sobre todo occidente se toman allí y que cuestiones como el euro o la unión europea o las transferencias de soberanía que se están produciendo transferencias por supuesto sin el acuerdo de los pueblos a los que se le rapta la soberanía se deciden en Bilderberg y por último que es Bilderberg es un organismo digamos dentro de un conjunto de organismos de órganos de decisión mundiales entre los que hay que contar la propia trilateral a la que me he referido antes y también muy importante porque además es el primero que se fundó en 1921 el CFR el Consejo de Relaciones Exteriores los tres serían igualmente importantes pero quizá hoy día Bilderberg tenga más peso pongo esto sobre la mesa para decir que pueden ser probablemente los puntos espero digamos de partida para debatir en los que todo el mundo aceptaría supongo bueno como les digo una de las personas más expertas en lo que es el club Bilderberg es Cristina Martín no por otra cosa sino porque lo ha investigado ha escrito y así la testigo a los libros que trae ¿qué le parece esta somera introducción que ha hecho Fernando Paz doña Cristina? bueno sí es una introducción bastante leal a lo que es Bilderberg yo lo que defiendo porque lo que vengo estudiando desde hace 13 años y publicando que Bilderberg es una estructura de poder y es la estructura de poder que predomina que ha dominado el mundo desde la segunda guerra mundial ¿quién conforma a Bilderberg? ¿por qué es una estructura de poder? porque en Bilderberg nos encontramos a la realeza y la aristocracia europea nos encontramos a los grandes bancos al poder financiero nos encontramos al poder político todos los presidentes estadounidenses han pasado por Bilderberg o han pertenecido a la trama Bilderberg y los europeos tengo las listas de asistentes desde el año 54 hasta la actualidad y muchísimos presidentes europeos Tony Blair Clinton Schroeder en Alemania todos han pasado por Bilderberg y está formado también por los servicios secretos y muy importante por la prensa por los conglomerados mediáticos yo presento la semana que viene una tesis doctoral sobre Bilderberg y los medios de comunicación es una tesis estructural con lo cual llego al fondo intento llegar al fondo de la cuestión de todo lo que es Bilderberg y toda la trama porque Bilderberg no es solamente una reunión anual donde Albert Rivera se encuentra allí con el jefe de Economist y sabemos que de Economist pues va a estar diciendo o que líder que joven líder tenemos en España hay que seguirlo porque está diciendo verdades como puños ¿no? entonces lo que pasa en Bilderberg después de las reuniones nos da muchas claves de lo que es Bilderberg y esta semana en España pues hemos tenido un hecho irrefutable Ana Patricia Botín se estrena en Bilderberg como miembro del comité directivo llega a Bilderberg diciendo que no le interesa el Banco Popular ahí está la hemeroteca porque es fraudulento tiene pérdidas y no le interesa y sale de Bilderberg comprando el Banco Popular ¿quién hay detrás del Santander? un momento doña Cristina no sé si lo he entendido bien Ana Patricia Botín llegó a la cumbre del pasado jueves diciendo que no le interesaba el Popular por una serie de motivos y salió de ahí con la operación de compra que hemos visto esta semana ¿no? es decir está dando a usted entender que hubo un cambio de criterio ¿no? en la presidenta del Banco Santander después de su presencia en Bilderberg ¿no? exactamente y ella misma ha dicho que es una petición de la Unión Europea ¿y qué es la Unión Europea? ¿quiénes están en la Unión Europea? miembros de Bilderberg nos encontramos a Rampuy nos encontramos a Janker nos encontramos a el actual director de Goldman Sachs Internacional que antes era el presidente de la Comisión Europea Durado Barroso que estaba ese fin de semana en Bilderberg y nos encontramos a los propietarios del Banco Santander en Bilderberg porque el Banco Santander la propietaria no es Ana Patricia Botín sino una serie de fondos como BlackRock que investigando me encuentro que detrás está Rockefeller & Co Rockchip & Co y nos encontramos que son cuatro los que están manejando las finanzas del mundo que siempre están en Bilderberg y que por eso ocurren las operaciones 100% en Bilderberg que ha ocurrido esta semana con el Popular Señor Bárcenas ¿qué le parece que es para usted el Club Bilderberg y qué le parecen las opiniones y las descripciones que están poniendo sobre la mesa? Me parecen bien pero yo querría matizar algo y es que efectivamente Bilderberg se ha convertido dentro de las organizaciones pantalla de la masonería que es como habría que clasificar a todo esto que estamos mencionando el CFR la trilateral por supuesto y Bilderberg en medio se ha convertido en lo más visible pero yo no estoy muy seguro de que sea lo más poderoso tiene un poder enorme de decisión por supuesto es verdad que se dan cita allí pues todos los poderes mediáticos financieros etcétera políticos también para eso se creó por cierto porque antes de Bernardo de Holanda fue Rettinger sionista y masón de grado 33 quien le vende la idea al principio de Bernardo pero no es lo único ni mucho menos ni lo más poderoso yo diría que para entender lo que pasa en Bilderberg lo más poderoso dice usted en el mundo o dentro de la masonería para centrar el tiro dentro de las organizaciones pantalla de la masonería que son decisivas en cuanto a la toma de decisiones a nivel mundial perdón déjeme ir y déjeme ir al origen qué son las organizaciones pantalla dentro de la masonería lo digo para que lo entiendan los espectadores pues son lo estábamos comentando antes de entrar la gran jugada de la masonería la más inteligente que ha hecho en su historia organizaciones creadas en el siglo XX bueno a finales del XIX ya aparece la primera que es la tabla redonda un poco el origen de todo lo demás pero en el XX es cuando aparece el CFR de ahí porque es el CFR americano quien impulsa la creación del Bilderberg y de ahí la trilateral que es la última organizaciones en las que entran muchas personas que no tienen una iniciación masónica no pertenecen a una logia y claro eso les da una apertura al mundo a la propia masonería muchísimo mayor de la que había tenido nunca porque estas organizaciones siempre cuentan con un 50 60% de masones los otros no lo son puede variar el porcentaje pero lo que sí está claro es que la impronta de las organizaciones en cuanto a lo ideológico es masónica y quien no quiera entrar en esa estructura o quien no quiera seguir esas directrices no tiene cabida en puestos de decisión al menos de estas organizaciones a eso llamo organizaciones pantalla de la masonería y se han citado aquí ya las tres más importantes pero hay más y yo añadiría esto Naciones Unidas la Unión Europea o sea los grandes organismos internacionales pueden considerarse piezas del mismo del mismo puzzle tanto por la presencia amazónica como por la influencia que estas organizaciones tienen en ellas o la colaboración que tienen con ellas y hay iniciativas que están superando esto como es por ejemplo lo del gobierno abierto que lanzó Obama en su día y que está financiando Soros que financia Podemos de paso bien bueno hemos preparado un documento un repaso histórico decía decíamos que Bilderberg se fundó en 1954 no nos hemos remontado a fechas tan antiguas pero si como ha afectado a determinadas decisiones sobre todo en España y alguna también en el mundo pero fíjense para que vean la influencia que ha tenido Bilderberg en nuestro país a nivel político y social vean y si detrás de los grandes acontecimientos ocurridos en la historia de España estuviera una mano oscura que diseña conciencia el devenir de los países el misterio que rodea el club Bilderberg alimenta las tesis de quienes lo ven como el verdadero gobierno del mundo en la sombra es noviembre de 1975 tras la muerte de Franco Juan Carlos I es proclamado rey esta es la historia que todo el mundo conoce una historia que algunos cuestionan por su posible vínculo con el club Bilderberg y en concreto con la visita del secretario de estado norteamericano Henry Gissinger al representante del club no le gusta el rumbo que había tomado España donde Carrero Blanco había sido designado presidente del gobierno solo dos días después de la visita de Gissinger el coche salta por los aires y Carrero Blanco es asesinado pero ¿tuvo algo que ver el selecto club en estos hechos? no queremos que España entre en la alianza atlántica cuatro años después de estas declaraciones después de oponerse a su entrada Felipe González cambió de actitud y apoyó la estancia de España en la OTAN ¿fue Bilderberg quien le hizo cambiar el guión? también los más críticos creen que el club Bilderberg también se esconde detrás de las políticas de austeridad y recortes que han dominado en España así como del rescate a la banca española no va a haber ningún rescate de la banca española ¿cambió este club elitista también el guión de la economía de España? el gobierno español declara su intención de solicitar financiación europea pero no se acabaría aquí esta influencia el 2 de junio de 2014 España se despertaba con una noticia inesperada la abdicación del rey Juan Carlos que pillaba por sorpresa incluso a los líderes políticos a su propio hijo de viaje en El Salvador y con su agenda cargada de citas oficiales el rey no se ha planteado en ningún momento la abdicación justo un mes antes el club Bilderberg se reunía con una invitada de honor la reina Sofía con la casa real en el punto de miradeto 2 el club se habría planteado que era el momento de renovar entonces ¿tuvo el club algo que ver? ¿fue Bilderberg la voz cantante en la proclamación de Felipe VI? Bueno Cristina muchos de estos datos los has reflejado tú en tus libros estos son hechos concretos para que vean que esto no son teorías como de una manera concreta las decisiones que se toman en este club afectan al día a día la política en nuestro país afectan al día a día y de hecho se demuestran ya con documentos desclasificados de la CIA y de la NSA lo demuestran en mi libro los planes del club Bilderberg para España y ya te conté el otro día desde Sevilla que el rey adica un día después de la reunión Bilderberg y que me pongo a investigar y que veo que han estado manejando la democracia española desde la entrada de Felipe González y que ya la estaban intentando manejar antes o sea que Felipe González es el pupilo de Bilderberg en España el que introduce la socialdemocracia y él hizo ese viaje que acaba de hacer Albert Rivera Albert Rivera acaba de llegar de Estados Unidos ha estado en la reunión Bilderberg ha estado en uno de los lobbies progresistas democráticos y acaba de reunirse también acaba de dar una charla en el foro atlántico de Aznar y esto es muy significativo y muy paradójico ¿por qué? porque Aznar hoy en día pertenece a otro grupo de poder distinto al de Bilderberg padre ese que se está enrifando a este joven que parece que es la única promesa española y me gustaría contarte lo que acaba de decir cuando ha llegado dice en el foro atlántico dice no se puede analizar la situación que atraviesa España y Europa sin tener en cuenta el contexto mundial acaba de llegar de Bilderberg en los últimos años hemos entrado en un nuevo ciclo político alentado por la globalización vuelve a ser propaganda de la globalización uno de los temas que lleva Bilderberg este fin de semana es la globalización porque crece el populismo y si se va a ralentizar esa globalización sigue diciendo el político catalán que los partidos socialistas y socialdemócratas a la izquierda y conservadores a la derecha nos han dicho nos dejan claro que ya no son el camino a seguir que eso ya está anticuado que eso hay que olvidarlo y que tenemos que acostumbrarnos que estamos en un mundo global y que las políticas las están haciendo desde Europa y que dice la crisis financiera ha degradado a la clase media y a la trabajadora y este dolor ya conté en mi libro perdidos como lo había hecho Bilderberg como había organizado la crisis para quedarse con todo nuestro dinero y para coger más poder en la Unión Europea y robarnos sustraernos las soberanías nacionales con el Banco Popular lo hemos visto ha dicho que es la Unión Europea un momento Cristina porque creo que es importante volver a centrar no 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 muchos datos pero volver a centrar el tiro para si un espectador que está en casa se pregunte vamos a ver porque también Fernando Paz ha hablado de acuerdos ha hablado que las principales decisiones que se toman en el mundo pues que salen de ese club no sé cómo preguntarlo cuál es la ideología cuál es el modelo de sociedad qué es lo que el objetivo de Bilderberg qué modelo de sociedad de países quieren porque se ha mezclado aquí la soberanía la masonería pero qué es lo que quieren si se puede enumerar no lo sé es muy sencillo a ver ellos quieren un único gobierno mundial manejado en manos privadas en las manos de Bilderberg un único ejército una única religión de la que hablo en mi libro que está completamente vinculada y ahora te lo voy a demostrar con el cambio climático global provocado por el hombre y que me falta un comercio único un comercio único y Trump está tentando contra todo ello se ha negado ha criticado a la OTAN se ha negado a firmar el TTIP el tratado transpacífico tampoco lo quiere firmar y también ha negado el cambio climático se ha llegado como un elefante en cacharrería Trump es el único presidente que desde la segunda guerra mundial no pertenece al establishment no pertenece a la trama Bilderberg a toda esta trama mundialista que ya hemos visto cómo es esta estructura de poder masones izquierda derecha poder es el poder y Tony Blair lo dijo antes del Brexit dijo escribí un artículo para defender que el Reino Unido continuase la Unión Europea y dijo no se trata de paz estamos hablando en términos de poder a ver Fernando vamos a ver por eso decíamos antes precisamente que hay algunas cosas que le sale mal a Bilderberg pero es verdad es verdad esa idea digamos de de dominio del mundo tienen un plan tienen un objetivo es la implantación del nuevo orden mundial resumido bastante bien Cristina en mi criterio tiene una serie de políticas sexuales por ejemplo una serie de políticas ecológicas una serie de líneas para construir una sola religión mundial a través del sincretismo religioso por supuesto en cuanto al comercio es el dominio del mundo por un solo gobierno en definitiva eso es lo que persiguen lo que sucede también es que está siendo cada vez más o menos oscuro iba a decir más transparente pero no sería correcto está siendo menos oscuro cada vez porque probablemente la población está mucho más dispuesta hoy que hace 30 40 o 50 años a admitir una serie de cosas que antes no admitía probablemente hace ese tiempo a cualquier europeo se le hubiera hablado de que íbamos hacia un solo gobierno a base de cesión de la soberanía etcétera y lo hubiera rechazado en una gran yo creo que en una gran mayoría Javier Solana ha dicho Europa es un laboratorio de lo que puede ser un gobierno mundial y desde luego Bruselas está ejecutando ese tipo de política ¿y qué tipo de política es? es una política en la cual se están eliminando los estados-nación hay que triturar los estados-nación pero esto se ha dicho se ha dicho abiertamente hay que destruir los estados-nación pero como y esto a lo mejor no suena en España como las personas necesitan una trascendencia en su identidad pues habrá que recrear ciertas identidades de tipo regional etcétera bueno todo esto está en Bilderberg y quiero decir con esto que esa digamos mayor apertura esa mayor entre comillas transparencia la expresión 1991 de Vic Rockefeller cuando dijo públicamente expresó su agradecimiento y leo literalmente al Washington Post al New York Times a la revista Time y a otras grandes publicaciones cuyos directores han acudido a nuestras reuniones y han respetado sus promesas de discreción durante casi 40 años hubiera sido imposible para nosotros haber desarrollado nuestro trabajo si hubiéramos sido objeto de publicidad durante todos estos años es decir que la colaboración de la prensa de los grandes grupos de prensa tú citabas hace un momento precisamente a Juan Luis Cebrián además se está en el digamos en el segundo círculo en el de los 33 personajes permanentes que hay allí en Bilderberg no hubiera sido posible efectivamente sin esto y un último apunte se ha hablado de Ana Patricia Botín y se ha traído la colación de lo que ha pasado con el Banco Popular un segundo antes de Ana Patricia Botín entiendo que lo de los círculos hay un segundo círculo quiere decir que habrá de 33 personas habrá un primer círculo de no sé cuántas y no sé si hay un tercero o un cuarto y la explicación de los círculos alguien la puede explicar con el funcionamiento antes de hablar de Ana Patricia Botín era precisamente por hacer al hilo de lo que había dicho Cristina una simple aportación brevísima y paso la palabra Ana Patricia Botín que efectivamente acaba de recibir un banco que no hace mucho se estimaba con un valor de 7 mil millones de euros y resulta que ahora no vale nada pues tiene unas excelentes relaciones excelentes relaciones con la cúpula de Podemos hasta el punto de que Podemos ha dicho públicamente que Ana Patricia Botín no es casta ¿qué me está usted diciendo? no, literalmente y se lió una en Twitter de Noto Menés hace 3 o 4 años precisamente por esas declaraciones y por las declaraciones de un representante de Podemos en la Comunidad de Madrid donde decía esto literalmente que Ana Patricia Botín no era casta salió a defenderle y a reforzar esa idea el mismo Pablo Iglesias por tanto efectivamente hay una serie de relaciones que pueden ser sorprendentes pero cuando en tantas veces decimos aquí que Podemos es un recambio del propio régimen del propio sistema para que las cosas no vayan por otro lado no lo decimos porque sí señor Bárcara yo insisto en que hay que por elevación subir y ver que todo esto que estamos hablando por supuesto lo que está en marcha es una política de gobierno mundial único de religión única etcétera con una ingeniería social fuertísima y por eso los europeos de ahora tienen menos capacidad de resistencia porque hace 40 años sus padres probablemente no habían todavía sido tan no probablemente no sin duda no habían sido tan trabajados mentalmente y eso va calando hay que subir y hay que ver que aparte de esto que es decisivo desde luego en Occidente está toda esa estructura aparte Naciones Unidas es quien está haciendo la ingeniería social fuerte es la que está imponiendo políticas contra la familia contra la vida etcétera y llevando a cabo un lavado de cerebro que propician desde el propio organismo que aspira a ser un gobierno ellos mismos bueno son al final una parte naturalmente de toda esa trama donde hay que incluir a la Unión Europea y ahí está la clave de por qué muchas veces en la política española no entendemos las reacciones de nuestros políticos o el cambio de rumbo visceral o de repente es que le ha pasado muchas veces al Partido Popular le dicen que es cobarde que no se ha atrevido a hacer en buena medida pero también es que ha llegado a Bruselas es cómplice o a Nueva York y ahí le han dicho no, por aquí si quieres seguir tu carrera política este es el camino que tienes que seguir porque esto es lo que hay que hacer es que son los mismos don Alberto son los mismos o sea cuando yo hablo de Bildelberg de la trama estoy hablando de la ONU estoy hablando de los masones y cuando Bildelberg yo llego a entender que es Bildelberg cuando investigo uno por uno las personas que están ahí y los puestos que ocupan y la ONU está en Bildelberg y Kofi Annan usted sabe que es mason y si no lo sabía él lo publicó él mismo lo revela en su autobiografía cuando sale de la ONU y pone una imagen de su padre con el mandilmason pues haciéndonos ver que es una tradición en la familia ¿por qué este año que se celebra el tercer centenario están tan visibles los masones que habían estado tan ocultos en España por más que digan no daban la cara generalmente y ahora están en una campaña de visibilidad verdaderamente asombrosa ¿por qué? porque realmente lo que la masonería pretendía en estos últimos siglos ya se ha ido cuajando y ahora pueden vender la idea de que todas estas realizaciones entre comillas se les debe a ellos a la labor que han ido haciendo pero esa labor la han ido haciendo a través de esas grandes organizaciones internacionales o también de las pantallas como el propio Bildelberg yo le llamo Bildelberg para amazónico lo que él llama pantalla entiendo para amazónico pues que no se está reflejado no está suscrito como una logia pero su origen es mazónico ahí estaba la logia Rockefeller 666 Rettinger mazón Obama mazón Obama que tanto daño ha hecho que es el que ha traído las políticas de género que es el que ha traído el cambio climático Clinton su mujer las primaveras árabes Obama ha sido la gran catástrofe de la humanidad y ya lo denunciaba en este libro los amos del mundo están al acecho que a mí me lo retiran del mercado en el año 2010 este libro ¿qué me dice? este libro del que estamos hablando hoy a mí me lo retiran del mercado ¿por qué? pues porque estoy hablando de todo esto y de esto no se puede hablar el mes pasado me quitaron de Wikipedia y cuando hablamos con los administradores dijeron que es que Cristina Martín Jiménez no interesa perdone yo vendo libros en Uruguay en Portugal en Italia en Rumanía soy bestseller pero Cristina Martín no interesa cuando en Wikipedia está todo ¿qué ingeniería cultural nos están haciendo desde Wikipedia? ¿qué ingeniería? esto es una revolución cultural y no nos estamos dando cuenta porque a través de la propaganda de sus políticas de Hollywood de sus series la CIA metiendo mano en capítulos de Masterchef en Estados Unidos eso se ha publicado la CIA está detrás de toda esta ingeniería porque la CIA forma parte de esta estructura de poder y eso es lo que ha pasado hoy con el jefe del FBI que decía daba explicaciones como diciendo es que Trump me ha pedido lealtad bueno pero ¿qué le puede pedir un presidente de Estados Unidos del FBI si no es lealtad? ¿qué le va a pedir? y esto lo aceptamos como si fuese algo Dios mío claro porque es que él pertenece a la antigua estructura la que hoy no tiene el poder en Estados Unidos o sea James Comney pertenecía a una estructura de Bilderberg y ahora con Trump que ya no es digamos que ya no el jefe del FBI ya no es de Bilderberg ¿no? podemos decir no el jefe del FBI es de Bilderberg quien no es de Bilderberg es Trump no ya pero si James Comney ya no es el director del FBI con lo cual ya la van a nombrar uno nuevo claro ah el actual el que ha nombrado Trump se entiende que no pero no se sabe por cierto le preguntan ¿es cierto que la periodista ha estado o está amenazada por sus publicaciones sobre Bilderberg? Cristina hombre ya te estoy contando que bueno amenazada entiendo yo que es una amenaza lo otro es una campaña de desprestigio de persecución yo cuando saqué el primer libro en 2005 yo tuve una reunión con algunas personas a hablar de Bilderberg y me aconsejaron que escribiese de las Barbies ¿vale? bueno son muy interesantes vamos a ir viendo más mensajes que nos van llegando porque creo que está interesando muchísimo a nuestra audiencia el debate que estamos teniendo como por ejemplo más mensajes vamos a leer a ver si podemos leer algún mensaje más de los que están llegando esta noche al Gatalagua que por cierto les agradezco su participación como todas las noches pero también con estos temas diferentes por ejemplo pregunta a los invitados ¿por qué este club permite el terrorismo islamista? si es que lo permite no lo sé hombre vamos a ver hay un poder internacional y lo cito con frecuencia porque ha sido público y notorio y por tanto nadie podrá acusar a quien esto trae a colación de conspiranoico hay un poder internacional que está favoreciendo fundamentalmente dos cosas que además son complementarias por un lado la destrucción del Estado-Nación y por otro lado los flujos migratorios hacia Europa es una evidencia el presidente húngaro Orbán ha denunciado públicamente que detrás de estos movimientos está George Soros y George Soros ha dicho que sí y que además se alegra mucho y que está muy entusiasmado con el asunto y orgulloso por tanto hay fuerzas perfectamente reconocibles identificadas e identificables que están movilizando este tipo de poblaciones y que necesitan conseguir una serie de objetivos ¿cuáles son esos objetivos? esos objetivos son fundamentalmente la supresión en una primera fase de los Estados-Nación europeos esas políticas las está ejecutando por ejemplo directamente Bruselas en esas políticas parte de esas políticas es la sustitución de las poblaciones hay una política deliberada de sustitución de poblaciones ¿para qué? para acabar con la identidad europea y también para conseguir determinadas finalidades económicas a través del abaratamiento de los salarios en Europa que además a su vez retroalimenta el primer fenómeno eso es lo que está sucediendo en este momento en Europa por tanto están favoreciendo desde los grandes poderes del mundo indudablemente la islamización de Europa las primaveras árabes a las que nos remitíamos hace un momento son una serie de maniobras que se ponen en marcha y que destruyen ¿qué? destruyen los gobiernos que están oficiando de diques de contención del fundamentalismo islámico y lo que producen es un desbordamiento de ese fundamentalismo islámico sobre la zona primero y en este momento sobre Europa tampoco hay que ser muy listo para hilar las cosas pero además es que hay declaraciones abiertamente de muchos de los principales responsables en ese sentido admitiéndolo abiertamente hay una cosa de la que se está hablando que es lo que podemos llamar la línea de continuidad la gente es lógico que solo vea los cambios de gobierno creyendo que estos cambios de gobierno suponen una alteración sustancial de las cosas pero lo que hay es una línea de continuidad realmente entre ellos lo que ahora se empieza a llamar ya desde hace un tiempo el estado profundo y se ha hablado al respecto de eso en el caso concretamente de Donald Trump donde hay una gran cantidad de fuerzas que se están oponiendo a esa alteración del status quo porque es un hombre de fuera del establishment es un hombre de fuera y de dentro pero es un ser es un personaje incómodo y muchas de sus medidas lo están siendo por tanto por resumirlo mucho decir que sí por supuesto poderes muy identificados del mundo muy poderosos en el mundo están favoreciendo esos procesos y concretamente la islamización europea por cierto ¿tiene Bill de Verde un poder de influencia dentro de la iglesia? preguntaba doña Cristina un espectador hay una cosa al hilo de lo que está diciendo si me permite y hablando de la revolución cultural y de que Bill de Verde está en todas partes está la educación en la cultura y en todo tenemos al presidente de los premios príncipe de Asturias que es Bill de Verde Rodríguez Enciarte a también consejero del Santander y que es llamativo y que le acaben de dar el premio príncipe de Asturias de las letras a un polaco que es un exiliado sin identidad que podrá escribir una poesía maravillosa pero que es un exiliado sin identidad vamos a la misma a la misma táctica a la misma estrategia de romper el orden social para que después aparezcan ellos como salvadores y digan necesitamos imponer un gobierno mundial porque fijaos el mundo como están caos y con respecto a lo de la iglesia con respecto a lo de la iglesia claro que están infiltrados en la iglesia y prueba de ello prueba de ello es que el papa Francisco creo que lo han engañado cuando ha lanzado ese laudatio en pro de la defensa y muy vinculado con el cambio climático obviamente él se llama Francisco por referencia a Francisco de Asís que era un defensor del planeta de los animales y todos tenemos que defender el planeta pero la instrumentalización que se está haciendo de un cambio climático que nunca ha dejado de ocurrir ahí tenemos una política y ahí tenemos como después aparecen titulares en prensa de Bill Gates miembro de Bilderberg diciendo que necesitamos un gobierno mundial para solucionar el problema del clima porque no tenemos un plan B no no y además que hay un problema climático es evidente haya existido o no siempre que siempre ha habido porque siempre ha habido alteraciones del clima pero no es el tema la cuestión entiendo es que es el papel que juega la ecología lo que se ha hecho básicamente es lo siguiente es existe la naturaleza para servir al hombre o es el hombre el que tiene que servir a la naturaleza le pertenece uno al otro o el otro al uno es decir aceptamos ese pienso yo discúlpame que no es el debate el debate es que el planeta es de todos y que quieren estar en manos de cuatro mandates de cuatro multinacionales que son los que dicen que es lo que hay que consumir que es lo que hay que vestir que es lo que hay que hacer hay una ideología detrás hay una ideología que concibe al hombre es que es ideología que concibe al hombre en función del planeta claro o al revés la historia bíblica no ahí lo cuento la civilización cristiana concibe al planeta en función del hombre es el hombre el último creado y es el planeta el que sirve al hombre y el hombre tiene que administrar esos bienes por su propio bien y el del planeta pero es el hombre el rey de la creación lo que hoy se nos propone es exactamente una inversión de eso es el hombre tiene que estar al servicio de la creación y el hombre tiene bueno es la hipótesis gaya y toda esta historia pero eso es un ataque con eso se manipula la gente porque efectivamente nosotros la civilización en su conjunto y las personas naturalmente que tenemos que respetar el planeta pero que tenemos que tener claro que no somos criaturas al servicio del planeta no eso esa es la estrategia para atacar a las personas y la involución que estamos sufriendo y cómo baja el nivel de la educación y aquí que tenemos un profesor de universidad cómo les ordenan que bajen y que aprueben que ahora los alumnos ya no estudian ni a Cervantes y que pueden pasar habiendo cateado o lengua o matemática pero eso es inaudito mira dejadme solamente un apunte porque en el nuevo gobierno de Macron que es la nueva esperanza europea de Bilderberg que ya pasamos de la socialdemocracia a gobiernos de coalición y que para eso están preparando a Albert Rivera pues hay dos ministerios que me han llamado mucho la atención uno es que un activista ecologista lo han nombrado ministro en el ministerio de transición ecológica y solidaria la solidaridad ya está por encima de la caridad y por encima de todo es una palabra completamente masónica y después perdóname la última la ministra de defensa que ahora ha sido rebautizada como ministerio del ejército para que nos acostumbremos al ejército global ya no tenemos que defendernos porque nos van a defender los ejércitos globales señor Bárcena bueno yo quiero aclarar la iglesia tiene una doctrina ecológica y de ecología los papas se han pronunciado porque lógicamente el hombre naturalmente es el centro de la creación pero tiene unas obligaciones también ecológicas hay que hablar de una ecología auténtica la que la doctrina de la iglesia viene defendiendo desde hace tiempo y además con toda contundencia y otra cosa es el panteísmo masónico por cierto que se quiere imponer y para eso hay un documento no sé si lo conocen la carta de la tierra que avala Naciones Unidas precisamente lo que plantea ya es un panteísmo que está muy lejos de lo que la iglesia está diciendo en cuestión de ecología pero claro no tiene nada que ver al final donde se ve esto hasta en el cine en la cumbre del Cairo que se hizo precisamente por Naciones Unidas para cambiar patrones de conducta el concepto de familia absolutamente todo ya dicen que había que utilizar los seriales de radio televisión etcétera lo dice el documento del Cairo y ir metiendo panteísmo ideología de género etcétera hasta crear un hombre nuevo un nuevo paradigma humano que es en lo que están bueno queda clarísimo redacción del catálogo Cristina Ramos cuéntanos que está opinando la audiencia de este interesante debate que estamos teniendo aquí en el catálogo esta noche cuéntanos pues de esos ataques de Podemos a la intereconomía y con esa llamada de Julio Ariza muchos espectadores nos han querido mandar mensajes de apoyo de ánimo uno de ellos dice hola darle las gracias al señor Julio Ariza por decir en vivo y directo lo que un ciudadano normal no tiene lugar también dice me alegra mucho saber que hasta los Podemitas son seguidores de intereconomía y un último mensaje de este tema los de Podemos siempre han vivido de lo público no han salido de su escuela también mensajes de apoyo a Ignacio Echeverría que dice que familia tan ejemplar grandes hasta en tan tremendo dolor como la pérdida de un hijo gracias a la familia que nos está dando ejemplo de amor fraternidad y sobre todo de ser español muchas gracias de este último tema del Club Bilderberg también muchos mensajes y muchas preguntas nos dicen el Club Bilderberg es una secta de la judomasonería cuyo único objetivo es destruir las identidades nacionales para dominar las naciones otra opinión diferente es la de este espectador que dice Bilderberg es una estructura de poder con inmenso poder de decisión de orden mundial no es secreto pero si limitado a solo personas poderosas y una pregunta para todos los que nos acompañan en la mesa que les dicen con las mal llamadas primaveras árabes no ha tenido que ver Bilderberg y con el terrorismo islamista pues si muchas gracias Cristina una pregunta que ya hemos contestado hace escasos dos minutos así que gracias por estas cuestiones que nos hacen gracias Cristina buenas noches señores nos tenemos que despedir pero antes déjenme anunciarles las actividades del Club de Amigos importantes para este mes de junio en primer lugar el próximo día 15 tendremos una conferencia de seguros de incos con Fernando Sánchez a las 6 de la tarde va a ser gratuita ojo que el día 17 el sábado de la semana que viene visita cultural a Segovia interesantísimo todo lo que vamos a aprender a lo mejor conocen Segovia pero vale la pena volver porque van a disfrutar y van a saber cosas que probablemente no sabían o explicadas de otra manera además de que también comerán bien conferencia de Xavier Cajo el próximo día 22 en el Club de Amigos de Cataluña frente al abismo no se lo pueden perder desde luego porque estamos en una tesitura fundamental con Cataluña y el jueves siguiente el jueves 29 conferencia con José Javier Esparza terrorismo islámico en España tiene solución preguntas muy interesantes que les vamos a ir contando en el Club de Amigos llamen al 91 616 2464 o en club arroba inter economía punto EU ahí les van a dar toda la información no hay tiempo para más nos tenemos que ir así que Alberto Bárcena muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Gatalagua a ti gracias y buenas noches don Fernando Paz ha sido un placer gracias y buenas noches igualmente un placer y Cristina que gracias por haber cumplido su palabra haber venido al plató y haber hablado de una cosa que yo creo que es muy interesante y que muchos desconocen e ignoran y por ello incluso lo caricaturizan y eso es un peligro así que gracias Cristina gracias a vosotros y os espero el sábado de 12 a 2 en la Feria del Libro firmando en la caseta 156 en Madrid entiendo ¿no? sí claro que sí pues bueno que muchísimas gracias a los tres analistas que han estado con nosotros esta noche y a todos ustedes por haber confiado en el Gatalagua nos despedimos gracias por su confianza y que pasen una buena noche les dejamos con el editorial de Julio Ariza que lo disfruten hasta luego ¡Gracias por ver el video! en la Feria del Libro ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!